De muy buenas proporciones, muy buena cabeza, muy buena altura de cruz, línea superior. La grupa debería ser algo más larga, muy buena angulación posterior, muy buena, correcta es la línea inferior, muy buena angulación anterior, camina bien en todos los pasos. A este perro yo conozco de hijos muy buenos, ojalá quien recibe tenga un puesto de privilegio. El segundo perro. El segundo perro también es un perro de muy buena calidad, de muy buenas proporciones, muy buena cabeza, línea superior, grupa, muy buena angulación posterior, correcta en línea inferior, un buen arco de húmedo, caminó bien en todos los pasos. Este es el perro hijo de Oma, que aunque no tenga el tipo de Oma, él tiene una consolidada línea materna. Es un perro que muerde, yo le tengo marcado como uno de los mejores ataques. Y bueno, ojalá también tenga un puesto de privilegio dentro de lo que hagan. Para abrir. Este es un gran perro, también de muy buena calidad. También es masculino, de muy buenas proporciones, muy buena cabeza, altura del club, línea superior. Correcta la angulación posterior, correcta la línea inferior. El húmedo debería estar algo más largo y más suplenado. Con respecto a este perro y los hijos, no conozco hijos que me llenen el ojo, que me gustan demasiado. Por eso el tercer lugar. Bueno, el perro que le sigue es también un perro del interior. Ya es un perro que tiene una edad avanzada. Ya tuvo muchas exposiciones encima. Pero también es un perro masculino, bien proporcionado. De muy buena cabeza, muy buena línea superior, firme. La grupa debería ser algo más larga. Muy buena angulación posterior, correcta la línea inferior. El húmedo debería ser algo más largo e inquieto. El perro que le sigue es un perro grande. Muy buena fortaleza, muy buena cabeza, línea superior. En el trote suelto, tiende a caer algo hacia adelante. Debería tener un poco más de firmeza en el posterior. Bueno, siempre.